Estaba llamándome Estaba llamándome Estaba en el camino que yo Oye Tú eres animal Y yo soy siempre tal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo Se hace el impulso Ya me estoy buscando Hacerlo mal Todo es mi sentido Hay que tomarlo sin un apudo Despacito Mírate un cuello despacito Deja que él te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Funda las paredes De tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un nuevo grito Quiero disfrutar tu pelo Quiero ser de tu Que le enseñe a estar yo acá Tus lugares son oídos Tus lugares son oídos Deja que los dos pasados no es perdido Hasta por los dedos Su corazón es oído Su corazón es oído Despacito Ya tengo todas mis pies Esperando Donde Tengo el orden Todo lo que soy Y En el último segundo Tengo por él Pido lo que quieras Que lo doy Tengo por él Tengo por él Tengo por él Puedes animar y me llamo This록 es de verdad Tengo por parar no quiero pa' pasar Solo con pensarlo se hace en empulso Oh, 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 oh Usted Que me están buscando más de lo normal Que tus ciertas van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!